Nadan e incluso viven con tigres dentro de su casa. Una familia brasileña cría con la mayor normalidad a siete tigres. Los Borges comenzaron su historia de amor con los felinos al rescatar a dos de ellos, siendo cachorros. Se encontraban en mal estado en un circo. Luego crecieron, compartieron sus comidas, camas y tiempo. Se domesticaron y ahora con la mayor naturalidad juegan. La familia ha forjado un lazo increíble con los tigres después de vivir bajo el mismo techo durante tanto tiempo.